En K2, hay un espacio destinado para vos, para tus ideas, para ayudarte a decidir, para saber a quién votar. Cinta Testigo, elecciones 2023, lunes a viernes, 9.30, por K2 Radio, todo lo que digas, queda grabado. Dos minutos pasaron de las nueve y media de la mañana, iniciamos una nueva edición de Cinta Testigo y lo recibimos a Ken, digo a Raúl Opeón. Muy Barbie, estoy con los rosas, no me cargué, no me quemé. Estuve bien. O sea, si voy a ver Barbie, puedo usar esta indumentaria. No, si vas a ver Barbie, tenés que ir con esa indumentaria. Perfecto. Bueno, ¿quieren que yo empiece a hablar de la ropa que son ustedes? No, no. Qué mal que empezamos, pero fíjate, fíjate cómo venían los invitados, yo esto que venía acorde a los invitados. Está muy bien, me parece muy bien. Bueno, feliz jueves, feliz miércoles para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Cinta Testigo. Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Yo bárbaro, mirá los colores que me puse, estoy rozagante. Rozagante, muy bien, me encantó. Bueno, quería arrancar otra manera, no me importa. Vamos a ponernos serios, por favor, que tenemos un invitado. Respeto a los invitados, son todos los precandidatos a intendente que tiene esta ciudad. El próximo domingo votamos, estamos ahí nomás. Estamos a mitad de semana y estamos nosotros también a punto de cumplir la misión de dar a conocer por lo menos un 90% de las propuestas que tiene todas las listas y que va a llevar a varios precandidatos a ser intendente de la ciudad de Necochea. Y estamos a nada de que se cierre la campaña. Ya estamos. Estamos el domingo, pero de que se cierre la campaña estamos a nada. Necesito saber qué se puede que no el viernes. Después me lo contás en segundos afuera, si querés ampliamos. Pero tengo entendido que se corta a tema publicitario, actos proselitistas, o sea, nadie puede convocar a un voto y de ahí veremos a ver qué hacemos nosotros en cinta testigo. No, sí, prácticamente que el viernes al mediodía no tenemos que transformar en acetas. Claro, no podemos hablar de nada. No, no podemos hablar de nada, prácticamente no se va a poder comer, beber, nada. Tienes que quedarte quieto, así. Si nosotros no motivamos a un voto, podríamos charlar tranquilamente. Bueno, lo recibimos a él, sí, vamos a darle el tiempo pertinente a esta entrevista, como hacemos con todos los precandidatos. Hoy vamos a recibir a un integrante más de esta interna que tiene juntos por el cambio y que en este caso en particular lleva como precandidato intendente a Martín Migueles en la boleta que a nivel nacional lo lleva a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales como binomio presidencial en la provincia de Diego Santilli y Gustavo Pose. Martín Migueles, este hombre de 53 años, de ocupación abogado, hace 30 años ejerce la profesión de manera independiente en el estudio familiar, participó en las elecciones ya, un dato que a mí me llamó la atención, en 1997 como candidato a aconsejar. ¿Cómo andás Martín? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todo muy bien. Era muy joven. ¿Era muy joven? No, ¿sabés que venía como, a ver, con la imagen que uno tiene como para, que va preparando mentalmente para arrancar la entrevista y te iba a decir, sos un outsider de la política, vamos, sos un tipo que no, no está identificado con la política? Pero este dato no lo tenía. Siempre tuve vocación de servicio para la gente, siempre tuve algo que me salió de adentro, que es poder ayudar, poder mejorar. Tuve esa vocación siempre que la tuve del 97 al 2001 y bueno, y ahora en lo que es una elección, en una elección vuelvo en el 2023. Claro. Ya con 30 años de abogado, ya con los chicos grandes, tengo hijos que ya no viven conmigo, están tres en La Plata estudiando, uno en Mar del Plata, así que tengo mucho tiempo para dar todo por la ciudad, es decir, para poner todo lo que aprendí en estos años de experiencia profesional, en estos años de vida que tuve, de vida deportiva, etc. Bueno, lo quiero dar todo a la ciudad porque siento que amo esta ciudad, amo este distrito, Necochea, que quede en el interior, y tengo la experiencia y la edad como para conducir la ciudad y dar todo lo que aprendí y todo lo que viví, ponerlo al servicio de mi ciudad, que es lo que más quiero. Yo siempre que he viajado haciendo el deporte que practico, que es el montanismo, siempre llevé mi bandera de Necochea. Y para mí poner la bandera de Necochea en lo más alto era salir campeón del mundo. Entonces tuve esas oportunidades en las montañas que subí, que algunas son muy conocidas, de poner, de enarbolar mi bandera, es decir, el amor por la ciudad está y creo que estoy en una edad perfecta para poder dar todo de mí para la ciudad. Martín, te pongo en dos escenarios respecto a esa decisión en particular. Primero contame cómo se lo comunicaste o a qué acuerdo llegaste con la familia, porque entiendo yo que, bueno, vos lo decís, tuviste que esperar que tus hijos se vayan a estudiar y demás, porque, o sea, te entregás tu vida a la política de la ciudad. Y por otro lado, cómo fue la conformación del equipo también. La pregunta es, en algunas agrupaciones, la agrupación decide quién es el candidato, en este caso vos levantaste la mano y dijiste yo quiero estar. Sí, 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 yo me impuse, es decir, consideré que estaba, en el año 2021, sentí que, bueno, que Necochá me había dado mucho en mi cuestión personal, en mi actividad profesional, y que no podía ser egoísta, que tenía que dar lo mucho que yo recibo de mi ciudad, en afectos, en trabajo, en posibilidades que me dio, tenía que dar algo por la ciudad. Ese fue mi primer run-run, que lo tuve siempre, pero lo fui postergando por la crianza de los chicos, ¿no? Los chicos al colegio, los chicos al deporte, fútbol, bueno, todas las actividades que como padres tenemos, yo me aboqué a eso mucho, y viste, hay veces cuando son de determinada edad, exponerlos es algo que, que, que bueno, que... O sea, no haberlo hecho antes tiene que ver con tu familia también. Sí, no haber vuelto a la política tiene que ver con la madurez de mis hijos. Eso no tengo ningún problema, porque, porque sé que es un ambiente duro, que muchas veces se hablan temas y cosas que no son ciertas, y que a los chicos les afecta, y bueno, ya con los chicos maduros, y el tema fundamental que hizo el click mío fue que, por ejemplo, Facundo, mi hijo mayor, de 23 años, 5 del grupito de él, chicos que los llevé al jardín, los llevé al colegio primario, los vi comer asados en casa, los vi egresar del colegio, están viviendo en el exterior. Y consideré realmente, ya en el año 20, 21, donde me puse a pensar seriamente de cambiar de vida, ¿no? Porque esto es dejar el deporte, dejar mi actividad profesional, para dedicarme de lleno a la ciudad. Alguna montaña voy a hacer, me van a tener que dejar. Una semanita una montaña, por favor. Te digo, en la 56 tenés una, que escalar esa... Esa es la más difícil. Pero me voy al Trespico, aunque sea un fin de semana, deje el migra al Trespico. Para respirar, uno cuando respira y repuro, le cambia la cabeza y trae ideas. Le digo a la gente, el Trespico es hermosísimo, para que sepan, está cerca, es una montaña muy bonita, muy linda para hacerla, es tranquila, se puede hacer. Y bueno, volviendo otra vez al tema, bueno, tomé la decisión, porque 5 amigos de Facundo están en el exterior y dije, no, esto no va, que se vayan, porque Facundo no se ha ido, porque más o menos va llevando la carrera que está haciendo el Mar del Plata, y yo le pedí, hijo, recibite, después hacé lo que quieran, porque los chicos ya deciden por sí. Tengo tres hijos también estudiando ingeniería en La Plata, los gemelos, Santiago Ignacio estudia en ingeniería, Joaquina también está en tercer año de ingeniería, y la ingeniería es una carrera global, viste, es decir, uno nunca sabe dónde terminan los chicos, pueden trabajar desde su ciudad, como pasa en Tandil, que tiene una gran gestión, exporta conocimiento en programación al exterior, esas son las cosas posibles y geniales que tiene Tandil, que tenemos que replicar acá. Bueno, pero pueden ser ingenieros que el país no les dé opciones y tengan que emigrar. Entonces, ese ruido me pegó muy duro y dije, bueno, en esta edición yo no puedo ser uno de los que está en el medio. Dije, yo creo que hay una línea, una línea entre un Estado democrático que prioriza las libertades y una línea en un Estado que se parece a los Estados de Nicaragua, a Venezuela, a Cuba, de la cual yo no quiero estar. Nosotros ya, por ejemplo, en inflación nos parecemos, en billetes nos parecemos, porque viste que vos ves las propagandas de Venezuela, ves que van a pagar con bolsa. Venezuela lo primero que hizo para conformar la dictadura que es hoy fue derogar, echar a todos los miembros de la Corte Suprema. Este gobierno los está persiguiendo. Entonces dije, en esta línea entre dos países y dos formas de vivir, la democracia y un país cooptado como están Venezuela, yo quiero estar en el lado de la democracia. Y ahí es donde dije, acá tengo que dar la cara, tengo que salir, tengo que luchar por mis ideales, tengo que luchar por la democracia conjuntamente con un grupo de gente, y esa fue mi decisión final. Casi que me respondiste la pregunta de por qué ibas por Juntos por el Cambio, ahora profundice un poco más, me voy a la interna. ¿Por qué dentro de Juntos por el Cambio fuiste para el lado de Horacio Rodríguez Larreta y no de Bullrich? Se los pregunto a todos los que van con interna. No, no, perfecto, no, es una pregunta buenísima. Primero considero que el Espacio Juntos por el Cambio pregonan las mismas ideas a nivel general, la lucha por la libertad, la democracia, un Estado diferente, lo pregonan los dos candidatos. Pero si vos me preguntás a mí por qué estoy con Horacio Rodríguez Larreta y con Diego Santilli, porque considero que el país sale con todos adentro, con todos juntos, es decir, no es uno contra el otro, es uno con el otro. La Argentina no tiene posibilidades de seguir en esta pelea entre dos extremos en la grieta, la grieta de ultra derecha con la grieta de ultra izquierda. No se puede porque uno no puede vencer al otro, y la experiencia de la Argentina de erradicar al enemigo está demostrado con los hechos. Nosotros tenemos que conformar, como ha hecho Canadá, como ha hecho España, un gran gobierno de centro, presentar los proyectos al Congreso, votarlos por ley, y es que es la única manera en que las cosas se puedan realizar. No es posible imponer con decretos o imponer desde la fuerza una idea. Acá nos tenemos que sentar todos los argentinos y todos los espacios que comulguemos este camino de la antigrieta, que es el camino que pregona Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, bueno, todo ese espacio de la antigrieta, de la unidad, tiene que sentarse, hacer un pacto como hizo España, con el pacto de la Moncloa, como hizo Canadá, para resurgir también y tener el Estado que hoy tienen, y con eso fijar las líneas y hacer un gobierno que no busque la división, sino que busque la fraternidad. Siempre doy un ejemplo. La Argentina, campeón del mundo en fútbol, demostró que somos una sociedad que nos abrazamos todos en la plaza, somos todos del mismo equipo, todos nos queremos y no hay grieta. Esa es la sociedad que tenemos que buscar. La sociedad de las grietas no va, nos dañan. Deduzco por esta conclusión que haces, que te pongo en dos escenarios. Ganás la interna ahora en las PASO, vas a pretender que toda la interna, juntos por el cambio, digamos, los vas a tratar de unir para que te acompañen a tu candidatura intendente. Y si llegás a perder la interna, acompañás. Totalmente, te quería decir eso. Te iba a cortar la mitad de la pregunta. Si gano, convoco y sumo a Damián y Eugenia, que les tengo mucho aprecio porque son chicos que son luchadores los dos, Eugenia es luchadora, Damián es luchador, son chicos que pueden sumarse y podemos ser mejores los tres si llego a ganar. Pero también hay que ser respetuosos que si llego a perder también los voy a acompañar a ellos, por supuesto, al ganador, porque no creo que haya otra manera que no sea la construcción de todos los espacios, la suma de espacios. Martín, Miguel, se está contestando en la cinta testigo de este 9 de agosto. Antes de meternos en el 10 de 10, que es una especie de preguntas estandarizadas para conocer las propuestas y la plataforma de cada uno de los candidatos. Te hago la última. Te pongo otra vez de intendente. El 10 de diciembre vas a asumir. ¿Qué dejas de lo que está? Mirá, yo creo... ¿Qué compartís con Rojas hoy, que es el actual intendente, no? No, no, yo vengo por una revolución de temas. Una revolución de temas. Es decir, lo que está y que funciona bien, por supuesto lo voy a continuar, porque los gobiernos que se mantienen en el tiempo y que transforman las ciudades, son gobiernos que han continuado las tareas de otros. Yo creo que Arturo en eso se equivocó, el no continuar muchas de las cosas que han servido. Por ejemplo, planta de tratamientos cloacales. El doctor Molina, hace la última gestión, compró dos hectáreas para hacer la planta. En la época del doctor López, se hicieron todos los pliegos de bases y condiciones para hacer el llamado a licitación. Ese tema es uno de los temas que hay que continuarlo. Son temas vitales para la ciudad. Que existe una planta de tratamientos cloacales y un emisario submarino que es el caño que depone la materia en el mar, descontaminada la materia. Es algo que ese trabajo hay que juntarlo, terminarlo y presentarlo en obras sanitarias de la Nación. Y obras sanitarias de la Nación es la que se encarga de conseguir el crédito y conseguir hacer la licitación, controlar la obra. No es una tarea del Intendente, fíjate vos qué fácil que es. Es presentar los papeles que se vienen haciendo en dos gestiones anteriores, presentarlo y esperar que el Estado Nacional haga la licitación. Nosotros sabemos que eso lo vamos a hacer, porque cuando estuve con la gente de ENOSA, que es el Ente Nacional de Obras Sanitarias, un director importante de ENOSA, cuando estuve el año pasado en el Congreso Internacional de Plantas de Tratamientos Cloacales y Emisarios Surmarinos, me dijo expresamente, ustedes no tienen la planta en Punta Carvallido, porque no terminaron de presentar la documentación necesaria. Primer compromiso es presentar esa documentación en ENOSA, y después nosotros lo hacemos todo, porque me dijo, mirá qué fácil, no es difícil. La cuestión del presupuesto, digo, no traba esto, pero viste que siempre fue como un argumento de que no se hace porque es una obra multimillonaria. Todas estas obras tienen créditos internacionales y créditos subsidiados. ¿Por qué la hace San Cayetano? ¿Por qué la hizo Mar del Plata? Se hace con financiamiento internacional. Hay bancos, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el CAF, que es el Banco Latinoamericano de Desarrollo, son bancos que para las obras de saneamiento urbano, que son las más importantes en toda ciudad, se hacen con financiamientos especiales, financiamientos con tasas subsidiadas, porque ¿qué es lo que quiere el mundo? El mundo lucha en sí contra la contaminación, y uno de los grandes problemas que tenemos es la contaminación del mar. Vos fíjate que Brasil tiene un gran problema con esto. El año pasado, en febrero, vimos que hubo pandemias de problemas gástricos de la gente en todo lo que es Florianópolis, y eso es porque no están trabajando en lo que es la descontaminación de los efluentes colocales. Para resumir, no tenemos planta de tratamiento por falta de gestión. Falta de gestión, falta de gestión. Y falta de gestión asociada a otros intendentes, es decir, acá hay que reconocer que Daniel Molina hizo, compró las dos hectáreas, Facundo con uno de los biólogos que va a integrar mi grupo, que es el profesor universitario de Mar del Plata, es el biólogo Marcelo Scagliola. Marcelo Scagliola es el director del Laboratorio de Aguas de Mar del Plata, que pertenece a Obra Social, Sociedad del Estado de Mar del Plata. Marcelo vino a dar charlas y trabajó con gente de Negochea para la confesión de los pliegos para la presentación en Obra Sanitaria de la Nación. Bueno, Marcelo Scagliola va a ser, si Dios quiere, me va a asesorar en este tema. Y otro de los temas importantes, el ENTUR. El ENTUR funciona en todas las ciudades. Funciona, un ente descentralizado funciona en Tandil, funciona en Mar del Plata, donde el ENTUR planifica a lo largo del año todo el turismo de la ciudad. ¿Por qué? Lo que yo quiero hacer es volver a recrear el ENTUR, pero ampliarle funciones. Yo no quiero un ENTUR turístico solamente, quiero un ENTUR cultural y un ENTUR deportivo. Todos los eventos culturales y deportivos de la ciudad a lo largo del año tienen que estar supeditados, organizados, con el ENTUR municipal de turismo. Porque generan turismo también. Porque generan turismo. Vos fijate, a nosotros se nos fue el ENTUR Pale, se fue a Mar del Plata porque lo rechazamos. Error. Error. ¿Por qué? Porque son 200 participantes, más las familias, 500, 700 personas más que vienen a pasar un fin de semana en la ciudad, se benefician los hoteleros, los gastronómicos, etc. Mirá, siempre lo digo, Pablo Meana organiza un torneo nacional de vole. Vienen 2.000 jugadores en septiembre a Nekochea. A Pablo Meana hay que ponerle disposición ENTUR para que planifique una oferta turística a la familia de los jugadores. Es decir, que vengan 3, 4, 5 días, que vos tengan 2 días de cobre, después le hagas una rebaja, se queda un lunes y viene un jueves, que son días que son laborales. Entonces vos tenés el centro con gente dando vuelta comprando, los gastronómicos haciendo su comercio, y también los hoteleros. Entonces todo eso tenés para hacer torneos de surf, torneos de kai surf, encuentros de pesca, lagunas. El partido de Nekochea tiene cantidad de lagunas con pesca de pejerrey. Ahí hay que hacer un programa con los dueños de los campos y ver de qué manera se pueden hacer públicos toda esta pesca. Porque muchos van a las lagunas y tocan timbra al dueño del campo. Sí, sí, sí. Con permiso y demás. Con permiso van. Bueno, todo eso, los balnearios que tenemos, las cascadas, en Puente Blanco... Es una oferta, una excursión, me imagino, ¿no? El tema de ir de pesca. El otro día te cuento, si tengo 5 minutos, te digo, las cosas que tienes... Tenemos menos, vos, se te está yendo esto, pero vamos, dale, vamos, vamos. Te digo, el director de turismo de Mar del Plata, Bernardo Martín, que vino a Nekochea a dar una charla, dice que estaba en Alemania representando Mar del Plata, y él me decía, nosotros no representamos Mar del Plata, representamos la costa atlántica. ¿Cuáles son nuestros competidores? La Patagonia, el norte argentino y las cataratas, es decir, misiones. Esos son, digamos, los cuatro grupos importantes que tiene la Argentina. Entonces, la costa atlántica me dice, no es Mar del Plata, es Mar del Plata, Nekochea, Pinamar, si a nosotros vienen 8.900.000 personas por año a Mar del Plata, y yo quiero hacer turismo aventura de 4x4 en los médanos, o quiero hacer termas del campo, y yo te los mando, porque a mí me sirve, porque yo les doy 10, 12 días, y te los mando 4 días, y a mí me sirve porque hago una oferta más. Y mirá lo que me planteó, me vinieron unos alemanes en Alemania, en una de estas de las FIT, que son las ferias de turismo internacionales, y me dicen, bueno, ¿qué tal, cómo va? Venimos a contratar la bajada en kayak del Quequén. ¿Cómo? Sí, sí, porque unos amigos alemanes la hicieron, la bajada son dos días, bajaron el Quequén en kayak, es una excursión impresionante, la queremos hacer, no, pero no la tengo. Entonces, cuando estuve el otro día me dicen, mirá, esa excursión, valen dólares, vos si armás una excursión, bajar dos días en kayak, a un alemán que tiene todo cubierto, tiene cable, es decir, en un lugar inhóspito, a la naturaleza salvaje, eso vale, eso vale en dólares, eso se cotiza en el mundo, ese es el turismo que viene a hacer la gente. Y vos fijate, vos tenés que tener un campo donde haces un asado, donde ponés las carpas, duermen una noche, va 3, 4 horas en kayak, los esperás, un asado, otras 3, 4 y los esperás en el Club del Valle, o en la Sociedad Española. Sí, sí, tenemos lo natural que eso no se fabrica. Tenemos lo natural que eso se paga en dólares, se pagan miles de dólares. Vos ver aves, ver avistaje, imagínate a la noche un carpincho que se les cruce, no sé, todo lo que es el campo, los animales, no tiene precio las cosas que se pueden hacer. Martín, te doy un respiro para que tomes un poco de agua, se mete Martín Miguel S, déjalo, es terrible, es una topadora, te encaro una montaña, voy a ser su Everest, así los detengo un poco. Vamos a hacer el 10 de 10, algunas temáticas ya las tocaste, las voy a saltear. Messi, va a ser Messi. 10 temáticas con un minuto de respuesta cada una, tratando de entender cuál va a ser tu propuesta, pueden ser más cortas también, por supuesto, y vamos renovando alguna de las temáticas. En el tema número 1, ya hablaste de Punta Carvallido, lo vamos a descartar, te voy a dar un cheque en blanco para que traigas obras a Necochea. ¿Qué hace Martín Miguel? Minuto en el aire. Bueno, primero el cheque en blanco, estoy en contra de los cheques en blanco, a mí no me da cheque en blanco nadie. Bueno, supongamos... Voy a gestionar un lado. Es una forma de graficar que te llegue un subsidio. Sí. Primero, planta de tratamientos cloacales. Segundo, erosión costera. Tercero, basural. El primerísimo de los temas es la salud. Primero, vamos a hablar... Yo te hablo de los temas... La salud es un problema de hoy. El primer día, el 11, salud primero. Yo tengo que hacer un análisis de salud y tengo que implementar cuestiones como la hizo Tandil. 5 médicos hospitalarios, crear la carrera de médico hospitalario para que 5 especialistas de las 5 especialidades comunes de la salud sean funcionarios permanentes del municipio, sin posibilidad de tener consultorio. Es decir, bien remunerados, cuestión de que la salud esté organizada. Cada una de las especialidades con 5 especialistas. Eso es importante. Así empezó Lungui a tratar el tema salud. Eso en tema salud. Tema de seguridad. Coordinar con la... Ah, perdón. No, no, estamos bien, estamos bien. Ahí se cumple el minuto. Ahora te voy a preguntar de seguridad, ya me vas a decir. Segundo punto. Cuestión de finanzas. ¿De dónde obtenemos el dinero para hacer todo lo que quiere hacer Martín Migueles? Austeridad. Austeridad y austeridad. Y si querés que te conteste, te lo fundamente... Dale, desarrolle. Lo voy a desarrollar, austeridad. Ok. Nada más. ¿En qué? Austeridad en los gastos, control de las licitaciones, informatización, todo el sistema municipal tiene que estar informatizado. ¿Por qué? Porque hoy existe lo que se llama el ciudadano digital. El ciudadano digital es el ciudadano que entra a internet y controla todos los gastos del Estado. La municipalidad tiene que ser una municipalidad chequeada por los funcionarios y chequeada por el pueblo. Las licitaciones que ganan el mejor, el más conveniente y el más económico. Ver los gastos, controles de los gastos. Hay gastos que están súper desarrollados, el gasto de publicidad que tiene este municipio es horroroso. Porque ese gasto, yo en principio, hay que tener austeridad, pero también hay que darlo a las áreas importantes. Ok. Bien, o sea, transparentaría... Transparentar toda la gestión. Que cada uno sepa quién gana una licitación en la ciudad de Necochea y cómo la gana y por qué la gana. En ese sentido, decís que podrías mejorar la cobrabilidad de tasas, por ejemplo, ¿no? No, voy a mejorar la cobrabilidad de tasas, por supuesto, porque eso es otro tema. No, yo quiero que las licitaciones sean transparentes, que gane el mejor y el más barato, que haya concurrencia de precios. Ok. No quiero licitaciones atadas a determinado sector. Yo creo que esa parte, cuando vos abrís la licitación y las hacés transparente, empezás a achicar los costos de una manera impresionante. Y todos los costos del Estado tienen que estar publicitados. Bien publicitados. Cosa de que a mí me agarres vos y me digas, che, Martín, se te está yendo la mano en publicidad. ¿Para qué tanta publicidad si en el hospital le están faltando insumos? Ok. Como por ejemplo. Bien. Algo que pasa. Sí. Eso es fundamental. La transparencia en la gestión y la austeridad. Reducción del 50% de los cargos políticos. Reducción de una. Reducción. Congelamiento del ingreso del personal. Hasta más o menos saber si las áreas están superpobladas o no pobladas, hay que hacer una suspensión de ingresos del personal. Cargos públicos a la mitad. Tenemos que hacer, tenemos que reducir los costos. Nos estamos enfrentando a una hiperinflación y posiblemente el año que viene con una devaluación, todos los costos y el valor de la moneda y el valor de los ingresos y de las tasas no alcance a todos los costos que tiene el Estado. Entonces hay que racionalizar, hay que enfocar los gastos a los temas prioritarios, salud y seguridad. Bien. Algunos temas tendrán un control más específico. Las licitaciones tienen que ser eficientes. Tenemos que buscar el mejor y el más barato para una licitación porque eso es ahorro. Sé cómo hacerlo. Es transparencia y austeridad y honestidad. Esas tres cosas. Martín Miguel contesta, minuto en el aire, para hablar de medio ambiente. A ver, fuimos por dos canales con varios de los candidatos, los precandidatos, que ya han pasado la gran mayoría. Por un lado charlamos de la explotación offshore, del petróleo en la plataforma marítima argentina que está a 300 kilómetros de la costa necochense. Por el otro lado hablamos mucho de la recolección de residuos y la deposición final de toda la basura que nosotros tiramos. Enfócate en lo que quieras, medio ambiente para Martín Miguel. Tenemos un drama con el basural de Necochea. Yo creo que ese es el drama hoy que tiene la ciudad. Nosotros hace años, no es de una gestión sino de hace varios años, no hay control en la cobertura que hay para que no se filtre el disubiado, es decir, la impermeabilización de la cava. Se arroja todo como llega de la bolsa. No hay clasificación de residuos para lo que es el reciclado. Y además, lo peor de todo, está en llamas el basural. El basural está en llamas totalmente. Eso genera un gran problema de salud que tiene que ver con el gasto lueno que es el que emite el basural. Y los vientos preponderantes del basural son justamente los que vienen a la ciudad. Hay un gas que no lo vemos, que es el que afecta la respiración y todo el sistema respiratorio, que es el gas de la quemazón del basural. Un gas invisible, eso le hace mucho daño a la gente. Es un problema, me lo dijeron los médicos especializados que tengo asesorándome, me dijeron que ese es un problema que no se tiene en cuenta, pero los problemas, digamos, respiratorios vienen de ahí. Se fue el minuto para el diagnóstico. Y el lisiviado, la pudrición que va a las napas. El 11 de diciembre, ¿qué hace Martín Migueles con recolección de residuos, con el basural? Es un proyecto a cuatro años. Nadie con un galponcito soluciona el problema de basural. El problema de basural es lo que ya tenemos y la reparación del daño ambiental de lo que hay. No se crea la gente con la deuda, esto que pasó hace unos meses, el reconocimiento de la deuda a la concesionaria. El problema que tenemos hoy es un juicio millonario que tiene el municipio por daño ambiental. Eso es como que se esconde, pero no se dice, pero es un juicio millonario. Y la reparación de ese daño, ¿por qué? Porque el basural hoy está contaminando las napas, que también el sentido es del basural para la costa, porque tiene que ver hasta con la inclinación del río, es decir, todas las napas convergen hacia la desembocadura del río. Y ese es el drama que tenemos. Tenemos que reparar ese daño ambiental, tenemos que poner caños para que los gases empiecen a apagarlo, taparlo al basural este y hacer un basural nuevo. El proyecto es Olavarría. Olavarría tenía un basural como el nuestro. En cuatro años, que es más o menos organizar el impacto ambiental, hacer la cava, poner los caños abajo, hacer la impermeabilización, hacer los tubos para que los gases de efecto invernadero también se quemen porque de afectar la capa de ozono, vos al quemarlo pasa a ser dióxido de carbono y es menos contaminante. Bueno, hay todo un sistema de basurales que lo tenemos que hacer de cero. Y yo creo en un sistema mixto de la basura. La cava, que es donde vos hacés la deposición final del residuo, tiene que estar controlada por el Estado, porque hay algo que no podés errarle. No podés no tener impermeabilización, como pasa en este basural. El basural de negocio hace muchos años que no tiene impermeabilización. Quiere decir que toda la basura que tiramos en el basural, el lixiviado contamina a la Napa. ¿Licitarías la recolección por un lado? La recolección, el reciclado por otro. Hay que ver qué capacidad tienen algunas instituciones para reciclar. El reciclado también es un negocio, también se contrata cooperativas que hacen el reciclado. Pero a nivel ciudad de recolección de 89.000 habitantes, imaginate que hay que hacer, no un galpón, varios galpones reciclados. Y el otro tema fundamental que no se habla mucho, pero es el más importante de todo, me lo dijo Miguel Gargaleone, que es que el reciclado empieza en tu casa. Vos las botellas de plástico por un lado, las de vidrio por el otro y los cartones por otro. Separación en origen. Separación en origen. San Cayetano los cartones y las botellas las busca en un horario y a la noche hace la búsqueda de lo húmedo, que es la materia orgánica. Bien, te meto con un minuto en el aire en cuestiones de seguridad, Martín, que lo soldallaste, lo nombraste en dos o tres oportunidades, me quiero meter profundamente ahí. ¿Qué piensa Martín Migueles de cómo está la seguridad hoy y qué harías? El intendente se tiene que hacer cargo de la seguridad. Hay un problema provincial, es cierto, hay un problema legal, es cierto, hay un problema de gestión sobre la policía, es cierto. Primer tema, faltan 100 policías en la ciudad para que hagan rondines. Yo le digo a la gente, ¿por qué estamos como estamos? No le podemos echar la culpa al policía. Primero, si están faltando 100 policías en la ciudad, porque los que se van a estudiar policía a la Bucetich, no vuelven a Necochea, se los quedan en el conurbano, ¿me entendés? Entonces, nosotros tenemos que pedirle al gobernador que nos devuelva los policías que nos faltan, porque en la ciudad, en el núcleo urbano de Necocheaquequén, están faltando en las cuadrillas 100 policías. ¿Habrá un cálculo demográfico eso? Hay un cálculo demográfico. Un policía que da tantos habitantes, ¿no? Los policías para hacer de custodios de edificios públicos, no, todos en la calle. Todos los policías en la calle. Que la custodia de los edificios públicos las haga custodia privada. Es decir, vos tenés gente que hace sereno, ese policía tiene que estar en la calle. Equipamiento policial. Los policías no pueden comprarse la ropa y el chaleco antibalas, porque son policías nuestros, es decir, nos están defendiendo a nosotros y juegan su vida por nosotros. Equipamiento total. Como dice Diego Santilli, hay muchas políticas que vienen a nivel provincial. Y tecnología, ¿me entendés? Y si lo que voy a hacer, me voy a meter en la administración de la tasa de patrulleros. Esa tasa se administra mal, no se controla. Yo voy a controlar la tasa de los patrulleros y la voy a hacer rendir a la tasa de los patrulleros. La voy a controlar yo. Esto de que una factura, un arreglo, todo ese curro se corta conmigo. Conmigo se van a cortar todos los curros. Les aviso. Bien. Ahí tenés el título. Ahí tenemos. No, bueno. No me gusta hacer, perdón, lo digo porque es la verdad, quizás puede sonar mal y chocante, pero es verdad. Engloba muchas verdades. No, no, pero conmigo se cortan los curros, de un día para otro. Eso se lo digo, muchachos. Confíen en mí, que conmigo se... Me va a costar, me van a pegar, van a decir de todo de mí, como están diciendo ahora. Me van a poner boletas con otras boletas. Me van a hacer todas las chanchadas. ¿Por qué? Porque conmigo se cortan los curros. Lo saben. Lo saben. Lo saben. Estás escuchando a Martín Migueles. Si hay un tema... Mirá, yo me voy a meter en una crónica diaria, si querés, del Consejo Deliberante. Desde hecho, cuando vos te presentás a candidato, y yo pongo la palabra casino y me va a aparecer. Si hay una... A ver, una polémica en la cual tomamos parte de los necochenses es con el tema del casino. ¿Qué pensás de lo que ha pasado con el casino? ¿Cómo ves lo que se intentó hacer hace algunos años nada más, que es la venta de tierras y la posterior... Bueno, venta de tierras y después también conseguir inversiones privadas para que pueda haber el día de mañana edificios, casinos y todo lo demás. Bueno, todo es un mencunje bastante... Lo tengo, te lo voy a hacer sintético. Dale. Porque el problema hay que resolverlo. Es decir, es un problema. Esa foto que tiene la ciudad es la destrucción. Esa es la foto de cómo está la ciudad. Así estamos, muchachos. O sea, hagámoslo cargo de cómo estamos. Yo vengo a jugar ese partido, el de esa ciudad, el de esa foto. Vengo a tratar de revertir, que no lo voy a hacer en un año, por eso no prometo cosas a nadie, no prometo nada. Si no, prometo gestión. El casino, nosotros tenemos que priorizar algunas cosas que tienen que ver con nuestra esencia, con la foto, con la postal. Teatro, un centro comercial abierto a todo el mundo. Y después, lo demás, buscar inversiones privadas, pero con, a ver, con criterios arquitectónicos. Es decir, priorizando lo verde, haciendo construcciones que tengan, que sean de autor. Mar del Plata, todos los edificios frente al mar que hace Mar del Plata, los hace con estudios arquitectónicos, priorizando la belleza en la edificación. Y otra cosa extraordinaria no podés hacer, porque el Estado Municipal no puede sostener esa estructura. Y los inversores privados tienen que sostener el costo del teatro, el paseo comercial que tiene que existir en ese lugar. O sea, dejarían gente en la inversión privada, pero siempre dando servicios. Dando servicios a la gente, que nosotros podamos entrar a un centro comercial y que podamos usar el teatro, que es una obra arquitectónica única en la Argentina, un teatro oval, que realmente, por la desidia, fíjate que se quemó, es desidia pura lo que ha pasado estos últimos años, que hoy es un abandono, se quemó, se robaron todo, y no puede ser. Eso no puede ser. Voy un poco más profundo. En algún momento estaba la disyuntiva de si el Estado o lo privado respecto al casino. Después de eso, digamos, toda la población se dio cuenta que si no vendíamos los terrenos, el privado como que no le seducía. No, no, es que el Estado no puede hacerse cargo de ese... Pará. La experiencia de los últimos años, 8, 10 años, es la foto de hoy. La destrucción absoluta, el incendio. ¿Qué más pruebas queremos de que eso no lo puede sostener el Estado? ¿Estás de acuerdo con vender el terreno para que el privado le seduca? Con hacer inversiones de carácter privada. Sí, sí. Ok. Hablamos de parque, que es algo medio parecido a la discusión, pero digamos que ahí ya hay cemento. Yo te estoy hablando de intervenir en el parque con servicios y demás. Mirá, yo te soy sincero. En el parque lo considero intangible. Intangible. Es decir, el parque tiene... Hay que mejorarse en servicio, pero el parque tiene que ser un lugar de caminata, de mate, de paseo, un pulmón verde. Hay que resembrar algunas partes que falta resembrar. Quizás en el interior algún servicio, iluminación, para que la gente pueda tomarse un café adentro. Pero el parque es para correr. Yo lo uso siempre. Es una hermosura. Yo no veo en el parque la necesidad de una intervención. Yo veo el desarrollo de la ciudad, de los molinos de viento, al balneario de Los Ángeles. La idea que yo tengo es esa parte sí, hacer un camino costero, que hoy lo podés hacer en 4x4, y ahí tenés todos campos privados con posibilidades de hacer inversiones en infraestructura, casas, hoteles, lo que sea. Acercaré los servicios para aquel lado. Claro, porque los molinos de viento están a 6 kilómetros en Egochea. Y de los molinos de viento al balneario de Los Ángeles, de costa, son 14 kilómetros 600. Y hay, hubo en alguna, hace muchos años atrás, 50, 60 años atrás, planificaciones de hacer inversiones en esos lugares. Entonces, hagamos eso. Estamos algo pasado de tiempo, se van las últimas para Martín Miguel. Le pregunto, ¿sabés dónde votás ya? ¿Pudiste meterte ahí? Sí, en la escuela italiana me cambiaron el lugar. En el Cella. En el Cella. ¿Sos de ir temprano a votar? ¿Cambiás la costumbre ahora que sos precandidato? Yo voy tipo 9 y media, 10, siempre. Media mañana. Media mañana, sí. Necesito un pronóstico. Manejás encuestas, más o menos sondeás números, te dicen, lo sentís en la calle cuando vas caminando en los barrios que te dicen... No, lo siento en la calle. Lo siento en la calle. ¿Cómo te va? La gente me saluda, me abraza, noto un cariño tremendo que eso ha sido la parte... Como la gente está podrida en la política, ¿viste? Uno venía con ese prejuicio. Bueno, los vecinos, algunos se van a enojar y no, todo lo contrario. ¿Sabés por qué? Porque ven que vengo a dar todo. Yo ya... El problema económico no tengo. Es decir, ya les aclaro... Que es importante, a algunos les da vergüenza decirlo, pero para mí es reimportante. La persona que tenga problemas económicos y se mete en política, guarda. Yo con esto no quiero decir que sea mejor o que sea un valor o un disvalor. Te lo digo así. Vengo a dar. Cuando vos decís vengo a dar, es decir, yo ya tengo una familia que me respalda, vos decís a la familia. La familia mía, mis hermanos están trabajando por mí. Lo que yo hacía en mi actividad, nosotros somos productores agropecuarios, yo no lo hago, lo hacen mis tres hermanos por mí y mi madre. Es decir, mis hermanos me dejaron que yo me dedique a esto. porque también es una manera de darle a la ciudad lo que la familia le fue. A mi papá le fue muy bien, a mi mamá, a mis hermanos, somos todos laburantes, nos ha ido muy bien y creo que uno de nosotros tenía que dar ese paso para ofrecerle a la ciudad lo máximo. Es decir, si nos ha ido bien. Entonces, tenemos que dar, no podemos quedarnos en la conformidad de la crítica solamente, ¿viste? ¿A nivel nacional cómo la ves? ¿Qué pronóstico tenés? Yo tengo, si vos me decís, yo lo veo a Horacio, una persona extremadamente trabajador, no es un tipo carismático como lo querés, que hemos visto políticos hasta ahora. Bueno, va a ser la primera vez que vote a una persona que vi laburar, que se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 se pone a laburar y se acuesta a las 10 de la noche. Yo quiero un laburante. Bien. Uno que me dé un beso, un abrazo y me viene un ojo y me diga, ¿qué haces, pibe? No. Yo quiero un tipo con la formación que tiene él. Él es economista y además es graduado en Harvard. Estamos hablando de un tipo que se educó, que conoce el mundo, que se educó en el extranjero, que además ha demostrado en estos más de 8 años porque él ha sido funcionario, cómo cambió Buenos Aires. 192 días de clase, un logro en contraviento y manera contra los gremios, contra el Estado Nacional, contra la pandemia trucha y el cierre de todo que hizo este gobierno, contra todas las cosas que son ilógicas de este gobierno, garantizó a los chicos 192 días en la calle. La ciudad más segura después de Otagua en América. ¿Qué quiere decir eso? Que los problemas que tenemos en la provincia de Buenos Aires que es tierra de nadie y todos los días matan a uno porque vemos cómo se mata gente porque la policía está paralizada. En Buenos Aires vos te das cuenta que no lo ves. Infraestructura de todo tipo, los camiones entran por un lado y los autos andan por otro en Buenos Aires y Buenos Aires es el puerto más importante que tenemos de la Argentina en el tema de comercio exterior. Y vos, los camiones antes era un drama entrar a Buenos Aires. Ahora vos en Buenos Aires entran por un lado y vos entras por el otro. Todas esas cosas tienen evidencia, Horacio, y creo que la Argentina no sale uno contra el otro, no sale con la grieta, sale con la banda del medio que es la que menos barullo hace o la que menos se visibiliza en los medios porque es la no agresiva, la que no busca pelear. y creo que con ese espacio es por donde la Argentina va a crecer, por eso estoy convencido que Horacio es el mejor candidato al presidente que tenemos, Diego para mí es un tipo querible además, lo viene acompañando Horacio y tiene toda la experiencia de la gestión de capital para la provincia, ha recorrido la provincia, tiene un equipo atrás que yo ya he logrado una amistad con ellos, por eso digo, Horacio en nación, Diego en provincia y yo en la municipalidad, Necochea va a tener esa llave tan necesaria para poder crecer nuevamente y empezarnos a aparecer a ciudades como en alguna vez fuimos, parecidos a Tandil y hoy directamente son como si fueran dos países diferentes, ir a Tandil y venir a Necochea. Martín Miguel, mañana vamos a recibir a Arturo Rojas, lo dejamos en el último lugar por varias cuestiones, una es que es el intendente de gestión y que pretende renovar su cargo para los próximos cuatro años, le dimos la posibilidad a cada uno de los precandidatos que le deje una pregunta, puede ser una pregunta de índole personal, puede ser una pregunta de gestión, ¿qué le preguntarías al actual intendente si tuvieses una reunión mano a mano? Le podés dejar la pregunta, mañana nosotros vamos a hacer un compendio de todas las preguntas de los precandidatos para que él las conteste. Mirá, te soy sincero, no quiero preguntarle nada porque todo lo que me interesó lo aprendí, lo busqué y lo estudié, así que no tengo nada para preguntarle, ¿no? Bien, gracias, Martín Migueles ha pasado por una nueva cinta testigo, se fue la anteúltima, mañana cerramos, el próximo viernes veda, el domingo se vota y creo que vamos cumpliendo la misión que tenía este programa en el comienzo llamado cinta testigo que es que vayas a votar informado, para nosotros un voto inteligente no es que votes a uno o a otro, sino que vayas y lo hagas con convicción, con la información que te acabamos de dar en cada una de las entrevistas de esta media hora, poco más, de entrevista que hicimos con cada uno de los precandidatos informándote y contándote qué parecer, qué idea y qué proyecto tiene cada uno.